en medio de un hecho de intolerancia en el corregimiento de vadillo jurisdicción de valledupar fue agredido por su sobrino luis acuña esta persona que fue identificada como damir acuña al parecer se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas el agresor fue capturado y en las próximas horas será judicializado por el delito de lesiones personales en un hecho violento registrado sobre las seis de la tarde de este domingo en vía pública del corregimiento vadillo jurisdicción de valledupar y el cual ha causado asombro en la comunidad un hombre resultó herido a machete de acuerdo a la información dada a conocer por fuentes judiciales luis acuña fue agredido por su sobrino al parecer bajo los efectos de sustancias alucinógenas cuando trató de quitarle un machete con el que presuntamente se encontraba amenazando a otras personas la víctima fue trasladada al puesto de salud de la población y posteriormente remitido a la clínica erasmo de valledupar en donde permanece en la unidad de cuidados intensivos usi tras la herida causada a la altura del cuello entre tanto damir acuña fue capturado por uniformados de la policía nacional y dejado a disposición de las autoridades pertinentes en la unidad de reacción inmediata uri de valledupar donde en las próximas horas será judicializado por el delito de lesiones personales grúa los especialistas 24 horas 321-611-5383 grúa los especialistas estamos ubicados en la calle 22 número 18 es 61 barrio primero de mayo valledupar cesar contáctanos al 321-611 53 83 grúa los especialistas 24 horas 321-611 53 83 grúa los especialistas